...que puede ser una preocupación para mucha gente, ¿no? Que cuando ante un golpe pierde un diente o se le rompe un diente, es una situación angustiante. Sí, totalmente. Sobre todo por los diferentes tipos que puede haber de pérdida de sustancia en el elemento dentario que puede ser ocasionada por estas diferentes causas como es traumas, que son golpes, que son al comer, nosotros por ahí masticamos y decimos, ay, ¿qué pasó? Es usual por ahí escuchar eso. Estaba comiendo y de repente sentí algo que se fracturó y me quedé con un pedazo de diente en las manos. O también por los talles, por supuesto, que van progresando y van rompiendo toda nuestra estructura dentaria y nos vamos quedando sin esa estructura de protección y empezamos a tener diferentes síntomas. ¿Y eso se puede arreglar, doctora? Sí. Todos los casos se pueden arreglar. Hay diferentes tipos de pérdida y diferentes maneras de afrontar esa pérdida dentaria con diferentes tipos de materiales, de tratamientos y también urgencia ante el paciente porque el paciente, como ven en la foto, hay veces que la pérdida es muy grande entonces se pierde no solo lo exterior, que es el esmalte que nosotros vemos que siempre lo queremos tener blanco, ese esmalte es asintomático, no tiene células, no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, si perdemos un pedacito, generalmente le restamos importancia porque no sentimos nada, no sentimos dolor ni nada. Ahora, cuando ya es más profundo, ya llega más a nuestra dentina, se llama, que es el tejido que está adentro, que sí ya tiene terminaciones nerviosas. Entonces, ya empezamos a sentir cambios de temperatura, si comemos cosas dulces, cuando nos entra aire, cuando nos cepillamos los dientes, entonces ya empezamos a decir, ay no, esto voy a tener que ir a ver al odontólogo. Siempre que ustedes vean que hay una pérdida de sustancia, que pasó algo, que hubo un traumatismo, acudan a su odontólogo porque se puede prevenir y se puede tratar mejor el elemento dentario si es más precoz al momento de que pasó. Lo mismo con las caries. Las caries cuando avanzan al principio no sentimos nada porque están en nuestros maltes. Ahora, cuando ya ingresan más adentro, ahí empezamos a sentir y ahí ya la carie es grande. Por eso es importante que visiten usualmente a su odontólogo para prevenir eso. Y hablando de precocidad, ¿en los chicos es igual cuando se rompe un diente de leche, por ejemplo? Cuando se rompe un diente de leche, lo que hay que prevenir y hay que controlar es que no haya habido ningún trauma en el de abajo que viene. Cuando hay algún golpe, se traduce hacia adentro, hacia nuestro hueso, y el diente que viene adentro, que va a salir después recambiando ese diente de leche, a veces recibe fuerzas de ese golpe y puede haber alteraciones en ese diente. Entonces, más nos preocupa el nuevo que va a venir en recambio, ¿verdad? Que este diente de leche, si está sintomático y todo, hay que hacer controles, se llaman a distancia para ver que el diente esté bien, pero no hay que controlar el que viene nuevo, que es importante y que no tiene que pasarle nada. Y más allá del dolor del que hablaba usted antes, hay una cuestión estética también que es una gran preocupación, porque tener un diente roto tal vez sea lo más evidente que puede pasar en la cara de una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más evidente y además para las personas, generalmente cuando hablan, se expresan, todos se sienten limitados a eso, entonces acuden rápidamente a que lo solucionen por cuestiones de comodidad y estética. ¿Y ahora hay más recursos? ¿Hay materiales nuevos? Porque quedan perfectos, ¿eh? Hay muchos recursos nuevos, hay muchos materiales, quizás sean desde resina, hay muchos precios, por supuesto, siempre se habla de eso. Desde resina, porcelana, carillas, coronas, restauraciones simples, son un abanico, un crisol de materiales que se pueden ir utilizando y que la verdad que hoy en día nos devuelven una sonrisa nuevamente y nosotros nos quedamos tranquilos y queda muy bien estéticamente y por largo tiempo. ¿Y funcionalmente no hay problema? ¿Funcionalmente no hay problema? Digamos, uno puede seguir mordiendo igual que siempre, comiendo sin ningún tipo de preocupación, ¿no se va a salir el arreglo o hay que tener cuidado? Dependiendo de los materiales, dependiendo de la cantidad de sustancia que se pierde en el elemento dentario y dependiendo muchísimo de otras situaciones, de cómo muerde la persona, de si bruxa, que es ese apretar o rechinar los dientes, todo eso se evalúa para ver con qué material se va a restaurar ese elemento dañado y que sea perdurable en el tiempo. Pero sí, hay diferentes materiales dependiendo de la persona, el paciente y la situación que haya que restaurar. Y si un diente se rompe un poquito y uno no se hace ver, no se hace atender, no lo corrige, ¿puede seguir rompiéndose más? Puede seguir rompiéndose o queda expuesto y ahí hay pérdida de alteración, hay alteración, puede morder, la función cambia, entonces se van moviendo los dientes. Yo siempre les explico que los dientes es una articulación, entonces se mueven siempre. Si hay algún cambio externo, nos ayuda a que se sigan moviendo los dientes, que cambien de posición, que cambien de coloración o pueden comenzar a experimentar estos cambios de sensación, hipersensibilidad, nos limitamos a comer, entonces usamos más otro lado, nos empieza a doler la articulación. O sea, hay varias cosas aparejadas que nos trae que por ahí decimos, no, no voy, me lo dejo así por ahora, pero después vemos que cambian un montón de cosas a causa de ese problema.